Muchas gracias José Antonio, muchas gracias también por la invitación a participar en este seminario. Sí, un poco lo que querría hacer es, recogiendo lo que me planteaste cuando me invistaste, reconstruir algunos de los acercamientos al problema del autoritarismo que utilizan el concepto de hegemonía y en concreto el planteamiento de Stuart Hall en sus textos sobre el populismo autoritario que de alguna manera cuando me puse a ver los trabajos sobre esta cuestión me llamó la atención que fuese uno de los textos de referencia en algunos de los análisis contemporáneos en diferentes esferas políticas fundamentalmente porque se trata de textos fuertemente coyunturales, fuertemente marcados por la cuestión de la emergencia del tacherismo y cuando releí estos textos que había leído ya hace tiempo también no dejó de sorprenderme que el concepto de hegemonía que ahí se ponía en juego no era particularmente elaborado me daba sensación de que tenía límites importantes en lo que hace a su capacidad para analizar fenómenos implicados en el autoritarismo contemporáneo que tienen un enorme peso y que de alguna manera caen fuera del ámbito de reflexión que plantea Stuart Hall en este sentido quisiera de alguna manera señalar estos límites y buscar algunas alternativas en el concepto de hegemonía que me parecen un poco más solventes bueno, dado que he tenido cierta prisa a la hora de preparar esta ponencia voy a leer un texto que he preparado espero que pese a las horas intempestivas no resulte demasiado soporífero en 1979, cuatro meses antes de las elecciones, Stuart Hall publica el gran espectáculo del giro a la derecha texto en el que, retomando algunas tesis de policy in the crisis, analiza el ascenso de la corriente representada por Margaret Thatcher dentro del partido Tory cargando las tintas sobre la relevancia de ciertos leitmotiv ideológicos como el anticolectivismo, el ataque a los pilares de la educación socialdemócrata o el problema de la ley y el orden La mirada teórica de Stuart Hall es marcadamente altuseriana, en concreto conectada con la problemática temprana de contradicción y sobredeterminación y con otros autores que pertenecen a la misma familia intelectual, como el Pulant Sass, eurocomunista y sus tesis sobre el estado autoritario o la primera teorización del populismo en el Lac-Lau de política e ideología en la teoría marxista Pese a ello, el gran espectáculo del giro a la derecha inaugura un ciclo de textos en el que Hall usará y abusará de las categorías gramscianas para el análisis del thatcherismo Así, crisis orgánica, cesarismo, coyuntura, transformismo, hegemonía, correlaciones de fuerzas, revolución pasiva o corporativismo entretejen el andamiaje conceptual que ha de sustentar la tesis sobre el populismo autoritario llegando a sostener que esta idea no es sino su contribución al enriquecimiento del concepto de hegemonía Esta ponencia se propone tres objetivos En primer lugar, reconstruir las líneas generales de la argumentación de Hall sobre el populismo autoritario tratando de deducir de ellas la concepción de la hegemonía que está en juego En este punto quisiera señalar, como he dicho, algunos límites de su análisis del autoritarismo que entroncan con las ambigüedades que se siguen de la indefinición de su objeto y con cierto déficit de elaboración conceptual En segundo lugar, muy sucintamente, quisiera señalar algunas peculiaridades del planteamiento de Gramsci especialmente por lo que respecta al tipo de modulaciones que el análisis del fascismo impone a su definición general de la hegemonía Para ello, hemos de enfatizar la relevancia que confiere a los cambios de estructura en el mercado mundial que se siguen del crack del 29 su atención a los efectos inherentemente autoritarios del fordismo y de forma destacada, habremos de mentar el detallado análisis del fascismo que distingue al grupo del ordine nuevo Finalmente, a modo de conclusión, quisiera apuntar algunas de las tesis que Bob Jessop quizás el gran crítico de Hall en este periodo, elabora a propósito del taxerismo y, más en general, haré alusión al papel que una cierta idea de discurso desempeña en su análisis del work for state y su potencial autoritario Comienzo entonces con Stuart Hall Como parece obvio, nuestro interés no se centra en el contenido de sus tesis sobre el taxerismo sino más en general en los límites de su teorización de los procesos autoritarios característicos del capitalismo avanzado y de su construcción del concepto de hegemonía Y hago esto a sabiendas de que Hall ofrece un modelo muy socorrido en la actualidad para el abordaje de la presente crisis Ya sea recurriendo directamente a su obra o a la de autores como Laclau, Toscano o Alain de Benoit que, al igual que él, enfatizan el carácter decisivo de lo que llaman hegemonía cultural Este sintagma, vale la pena señalarlo, tiene sólo 11 ocurrencias en las 2.400 páginas de los cuadernos de la cárcel y casi todas son relativas a las relaciones internacionales más en concreto a las relaciones entre colonia y metrópolis siendo sólo dos de ellas relativas al ámbito interior y aspectos estrictamente culturales como la literatura o la lengua Obsérvese bien, la idea de hegemonía de cultural y la de ideología como concepción del mundo líneas de fuerza del análisis de Hall no aparecen jamás juntas en la reflexión de Gramsci y es en otro lugar donde ha de rastrearse tal monstruo hermenéutico seguramente en la enorme fortuna que tuvo la lectura liberal de Norberto Bobbio en el ámbito anglosajón Así, en la estela del texto bobiano veremos cómo el análisis sobre el populismo autoritario reduce el ámbito específico de la construcción hegemónica al trabajo cultural e ideológico concibiendo estos como un ámbito de producción de consenso que relega a su afuera las dimensiones coercitivas inherentes al dominio de clase Como he señalado en otras ocasiones este esquema bobiano produce una peculiar sinergia con el problema altuseriano de la sobredeterminación dando por resultado la comprensión de las formaciones sociales como una juxtaposición de instancias que no pueden totalizarse y que no permiten establecer relaciones causales entre los diferentes niveles sino que se limitan a aumentar la contemporaneidad entre ellos y a postular como un mantra el carácter contingente de su articulación De este marco se deriva un decisionismo epistemológico sui generis en los textos sobre el populismo autoritario Dada la restricción de su atención a una instancia ideológico-cultural autocontenida que no define las relaciones de causalidad con su afuera en el límite lo que sucede en este nivel tiene un carácter autorreferencial y no encuentra otro fundamento que la voluntad de poder de los agentes sociales expresada en términos de estrategias De este modo, los elementos autoritarios que describe Hall serían más bien el resultado de una estrategia derechista para superar la crisis económica e institucional que atraviesa la sociedad británica Un modo externo de gobernar dicha crisis que iniciaría una nueva etapa y nada tendría que ver con la propia racionalidad en crisis del fordismo El populismo autoritario, en este sentido sería una innovación plena con respecto al autoritarismo fordista Aquel remitía a la gran contradicción del gobierno socialdemócrata Esto es, al decir de Hall aquella por la cual los socialdemócratas en el poder representan a las clases populares pero al mismo tiempo gobiernan a la nación toda Es decir, se ven obligados a disciplinar a dichas clases populares en favor de los intereses del capital De la crisis de dicho modelo se sigue una crisis de representación la interrupción del transformismo socialdemócrata con la consiguiente incapacidad de neutralización de las demandas subalternas resultado de la cual será una crisis del bipartidismo abierta a soluciones cesaristas Esta es la situación objetivamente populista descrita por Hall en la que el pueblo se contrapone al bloque de poder Ante tal populismo existirían dos opciones o un avance en sentido socialista que incorpore en un movimiento las demandas populares progresistas o un autoritarismo de nuevo tipo encarnado por Thatcher cuya continuidad con el periodo precedente nunca se establece de forma clara En este marco, hegemonía significa simplemente lograr la quiescencia popular con respecto a una serie de tópicos abanderados por su programa con lo que el populismo autoritario apunta a una noción de hegemonía que se juega exhaustivamente en la legitimación ideológica según un modelo en el que la ideología se entiende como una visión del mundo en la que se articulan y desarticulan elementos generando nuevas configuraciones o cadenas equivalenciales Hall dará un enorme protagonismo a este concepto de articulación entendida como la combinación de tópicos ideológicos en una coyuntura particular La centralidad de la noción de coyuntura solidaria con un modelo de análisis que privilegia a los sincrónicos sobre las formas de temporalidad de largo recorrido acentúa los aspectos electorales o vinculados al análisis del discurso en los medios de comunicación en detrimento de las causas estructurales Esto le confiere a su análisis un carácter marcadamente impresionista que se limita a registrar tendencias sobre la raza, el orden o la familia azuzadas por diferentes pánicos morales sin lograr establecer su conexión con el resto de aspectos que caracterizan a la crisis de la formación social británica Tal autonomía relativa de lo ideológico queda clara en el último texto del periodo titulado Gramsci y nosotros y enfocado en el concepto de coyuntura Concepto Cuya finalidad, dice Hall, sería avalar la idea de que no existe legalidad transhistórica alguna que determine a priori las posibilidades de la agencia de los sujetos sociales Con ello, se logra una lectura notablemente unilateral de Gramsci en la que las correlaciones de fuerzas que sobredeterminan una coyuntura se reducen al ámbito político e ideológico dejando fuera los factores económicos como un presupuesto cuya relación con el presente se sobreentiende pero no llega nunca a explicarse Además de ello, debe destacarse un desplazamiento en el concepto central para entender la idea de coyuntura de sobredeterminación Por influencia de Laclau, éste se elabora en términos identitarios y ya no como una sobredeterminación de relaciones sociales Es decir, se entiende como una pluralidad causal en la que factores cualitativamente iguales convergen para dar lugar a una específica conformación de identidades colectivas Por contra, Gramsci pensaba la coyuntura como un equilibrio inestable de fuerzas en el que convergían procesos, todos ellos objetivos y subjetivos al mismo tiempo estructurados en torno a temporalidades muy distintas entre sí De forma que en ésta, los aspectos político-ideológicos conviven e interactúan con otras formas de causalidad que serían igualmente históricas y por tanto mudables pero que ofrecen una mayor resistencia relativa al cambio En este contexto, la forma de totalización que exige el análisis de una formación social determinada obliga a atender simultáneamente a la interacción de todos estos factores de naturaleza diversa sin reducir ninguno de ellos a un presupuesto estático que se sitúa en el afuera de la arena ideológica en la que gana su definición Esta distorsión del planteamiento gramsciano puede aclararse con un breve discurso filológico Es bien sabido que aunque los textos de Hall se escriben en un momento en el que la edición crítica de los cuadernos de la cárcel está disponible La referencia textual en la que se apoyan no es la edición yerratana, sino la antología inglesa de 1971 A partir de esta, resulta imposible apreciar una evolución significativa en la definición del concepto de hegemonía Así, Hall se apoyará en la primera aparición del concepto en el cuaderno 1 donde la noción de hegemonía se usa en el análisis de la coyuntura del risorgimento y en particular en la práctica del partido moderado y de su capacidad para integrar articulándolas con su programa las demandas o la práctica del partido de acción Pocos meses más tarde, en el cuaderno 5, Gramsci vendrá a complejizar dicho modelo Allí, continuando una línea de investigación que cabe remontar hasta el primer ensayo sobre el materialismo histórico de Antonio Labriola el concepto de hegemonía se retrotrae hasta los albores de la modernidad capitalista y no solo remite a un marco en el que se refiere al gobierno político de los grupos aliados subalternos sino que pasa a ser un concepto bisagra destinado a explicar la convivencia de las formas de interdependencia simétrica que caracterizan al modo de producción capitalista con las formas de subordinación inherentes a la forma-estado en sus diferentes fases históricas De esta ampliación de la escala temporal en la que opera el concepto de hegemonía se siguen dos consecuencias inmediatamente interesantes para nuestra exposición Una, relativa a la relevancia de lo económico para el análisis en términos hegemónicos y otra, relativa al abandono de la noción de articulación precisamente cuando se asume la idea de ideología como concepción del mundo Comienzo con la primera Al hacer coincidir la hegemonía con el nacimiento histórico del capitalismo Gramsci hace derivar los rasgos fundamentales de la relación hegemónica de la crítica de la economía política especialmente de aquellos pasajes del capital dedicados a la peculiaridad de la mercancía fuerza de trabajo Para ello, apoyándose en la obra de Norman Angle reinterpreta la lucha de clases inherente a la relación de explotación como una forma de interdependencia simétrica cuya expresión más evidente se encuentra en la forma salaria Elemento, al mismo tiempo coercitivo y consensual en virtud de la doble libertad que caracteriza al proletariado Así, para Gramsci el salario supone la satisfacción de los intereses corporativos de las clases subalternas y al mismo tiempo es una renuncia parcial a los intereses inmediatos de la clase hegemónica la cual, sin embargo, vendría a apuntalar su condición Desde esta matriz marxiana, Gramsci reinterpreta los pasajes dedicados a la corporación en la filosofía del derecho hegeliana y a partir de la misma doble libertad deriva las formas históricas del dominio político burgués La libertad formal en el ámbito público que para las clases subalternas se convierte en su contrario en las instituciones de la sociedad civil Como vemos, es la relativización de la idea de articulación lo que caracteriza a la reflexión madura de Gramsci sobre la hegemonía y ésta involucra la idea de una ideología como concepción del mundo precisamente en tanto que no se limita a la articulación de tópicos en una coyuntura determinada La fuente que subyace a esta ampliación de la escala temporal del concepto de concepción del mundo sería la obra La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo XVIII de Bernhard Groethuysen Este ejemplo de historia de las mentalidades de un autor próximo a Marc Bloch e inspirado por Diltay sirve a Gramsci la inspiración metodológica para estudiar los límites de la expansión burguesa en los municipios medievales italianos a partir de la contraposición entre el retorno humanista al latín y las expresiones culturales declinadas en vernáculo Con ello, vemos que el concepto de concepción del mundo manejado por Gramsci se mueve siempre en una escala temporal incompatible con el modelo coyuntural propuesto por Hall Además de ello, el análisis gramsciano del autoritarismo fascista cuestiona precisamente la posibilidad de analizar la coyuntura en términos de articulación El fascismo, en opinión de Gramsci, rompe con el molde tradicional de la hegemonía burguesa y representa una hegemonía de tipo nuevo fundada sobre el hiato histórico que supone la desaparición de la sociedad civil propia del capitalismo de competencia tras la primera guerra mundial Apoyándose en los análisis leninistas sobre el imperialismo Gramsci detecta toda una serie de transformaciones en la morfología de la sociedad civil y en su relación con el Estado, vinculadas fundamentalmente a la emergencia del capital monopónico En este contexto, el trasfondo del análisis gramsciano del fascismo vendrá dado por la locución de Nicolai Buharin al séptimo plenum de la Internacional Comunista que se celebra en 1926 En este, Buharin toca dos aspectos decisivos para el análisis de Gramsci En primer lugar, la caracterización del periodo posterior a las intentonas revolucionarias en Occidente como estabilización relativa del capitalismo En segundo lugar, la reflexión acerca de las implicaciones del teilorismo y más en general del fordismo en la reconfiguración de los equilibrios de fuerza en el mercado mundial En definitiva, el fascismo sería la forma específicamente italiana de lograr la estabilización relativa habida cuenta de las irracionalidades que en este caso podrían remontarse hasta el momento de la unificación Así, el estudio del fascismo no se limita a un análisis del escuadrismo o de su ideología brutalmente nacionalista sino que acentúa su naturaleza de modernización autoritaria de la sociedad italiana basada en un modelo específico de gobierno de las masas en un momento en el que éstas habían alcanzado un grado de politización notable En esta obligación de gobernar a las masas radicará, al decir de Gramsci la novedad de la hegemonía fascista y su principal contradicción aquella entre los intereses de las clases medias que le sirven de base y los del capital industrial y agrario Precisamente de la gestión de dicha contradicción se sigue la naturaleza inherentemente autoritaria del musolinismo su necesidad de disciplinar a las masas en favor de los intereses del gran capital El primer paso en la consecución de este gobierno de la hegemonía de tipo totalitario que caracteriza al fascismo será la ley Acerbo de 1923 que incluye una reforma electoral con un enorme premio a la mayoría con la vista puesta en la supresión del pluralismo político y de la institución parlamentaria La reacción inmediata a esta ley Acerbo será la creación de un frente único liberal cuya principal expresión sería la secesión del aventino tras el asesinato de Giacomo Matteotti Superada esta oposición con la supresión en 1926 del parlamento los sindicatos obreros y los partidos políticos y coincidiendo con el cambio en la coyuntura económica internacional el régimen fascista asume la que será la nota definitoria de su modo de gobierno una estrategia arancelaria neomercantilista Así, el apoyo fundamental del fascismo pasa a ser la industria pesada y el capital agrario sostenido por el proteccionismo En este momento se renegocia la deuda con Estados Unidos y Gran Bretaña se crea el Banco Central para controlar la circulación monetaria y se asiste a una masiva reducción de salarios y control de precios El fascismo se estabiliza menguando su base social y transformándola a fuerza de reducir salarios, como decía, y de una fiscalidad expropiatoria La función del autoritarismo pasa a ser fundamentalmente el control del descontento que se sigue de la deflación de la economía italiana Al decir de Gramsci, la intervención deflacionista de revalorización de la lira que realiza el ministro Giuseppe Volpi en 1926 revela la enorme voluntad de planificación económica que caracterizará al Estado corporativo Así, la modernización fascista vendrá definida por el incremento de la explotación sin la contrapartida de una adhesión pasiva ganada por la elevación del salario lo que se conoce por modelo BDOC la forma de taylorización sin recurso a los altos salarios del fordismo que predominó en la Italia fascista En 1928, el Estado totalitario como una entidad que no coincide exactamente con la dictadura fascista está sustancialmente hecho y se trata solo de perfeccionar las instituciones que garantizan el control de las masas Es entonces cuando se avanza en la construcción del Estado corporativo Este autoritarismo hacia el interior, propio de este modelo organizativo encuentra además una válvula de escape para la gestión del descontento en la política imperialista del fascismo donde el corporativismo aparece como el prolegómeno ideal a la movilización total de la política de guerra a partir del año 28-29 tanto Gramsci como Toggiati comenzarán a estudiar los dos elementos decisivos de la construcción de la nueva hegemonía fascista el momento del consenso representado por el dopolaboro de adhesión tendencialmente voluntaria y el lado coercitivo que viene dado por la sindicación obligatoria a partir de la ley sindical de 1926 manteniendo como hilo conductor del régimen inapelable la política deflacionista de comprensión del salario Precisamente en este punto el modelo de análisis en términos hegemónicos muta a propósito del totalitarismo fascista Gramsci capta la transformación en la naturaleza del Estado y la sociedad civil que caracteriza la época y por consiguiente comprenderá que la intervención en la coyuntura no puede darse por una articulación de demandas diferente a la que propone la de la clase dirigente al contrario y habida cuenta de la pulsión totalitaria de la hegemonía fascista la resistencia ha de plantearse como una crítica inmanente que exacerbe sus contradicciones produciendo una disolución molecular de los puntos de apoyo del régimen En este sentido el estudio de los cambios en la legislación sindical fascista será una de las claves para comprender el estado de la lucha de clases en el interior del régimen Lo que resulta evidente es que en el análisis conjunto del fordismo, el fascismo y el colectivismo soviético que Gramsci realiza en el cuaderno 22 el núcleo de la cuestión hegemónica se sitúa en las relaciones de producción y en la gestión con diferentes grados de autoritarismo de la lucha de clases Así, Gramsci puede decir que la hegemonía nace de la fábrica y reconstruir en un cuaderno que puede ser visto como uno de los primeros intentos de pensar el fordismo como modo de regulación la totalidad de determinaciones sociales en las que arraiga el autoritarismo incluidas las valencias políticas e ideológicas del problema pero sin obviar las determinaciones de tipo económico Con ello, estamos en un modo de pensar la hegemonía del todo dissímil al que hemos visto a propósito de Hall Quizá Bob Jessop, y voy terminando, el gran crítico de Hall haya captado mejor que aquel el núcleo fuerte del planteamiento gramsciano y su utilidad para nuestro presente A propósito del tacherismo, Jessop propone sustituir el modelo de los pánicos morales y las reflexiones sobre el populismo autoritario por el clivaje productivo parasitario que partiendo de una reinterpretación de la economía en abierto contraste con el tópico Tory del conservadurismo One Nation permite interpretar todas las esferas sociales desde el parasitismo que se atribuye a las instituciones que organizan al movimiento obrero fordista fundamentalmente los sindicatos y el partido laborista hasta los aspectos más inmediatamente ideológicos de los que se ocupaba Hall siendo la raza un factor decisivo en la definición tacherista del parasitismo Aspectos como los valores familiares, el emprendedurismo o la reforma de la educación son igualmente ordenados en torno a este clivaje Pero quizás en la reflexión ulterior de Jessop encontremos elementos todavía más interesantes para comprender la naturaleza potencialmente autoritaria del warfare state y la actualización de dicho potencial al que asistimos en la actualidad Jessop asume algunos elementos de la escuela de la regulación y de la teoría del discurso proponiendo el concepto de trama de interlocución como el objeto teórico en el que silvanan toda una serie de narrativas públicas entendiendo por estas leyes, normas, instituciones, pautas de consumo criterios de distinción cultural o paradigmas económicos que permiten construir un tipo ideal estilizado que sirve de cartografía en torno a la que diseñar las estrategias de intervención política La trama de interlocución que caracteriza al work for state neoliberal al decir de Jessop implica un cambio que podemos considerar decisivo en el elemento clave para pensar la hegemonía al que nos hemos referido esto es, el salario Con el abandono del Keynesian Welfare State, dice Jessop el salario deja de ser visto como una forma del vínculo social que junto al objetivo político del pleno empleo tenía por fin crear un mercado interno dentro de una economía nacional relativamente estabilizada El paso al postfordismo implicaría un cambio fundamental y este mismo salario pasaría a ser visto simplemente como un coste de producción de una economía crecientemente internacionalizada un factor que disciplinar bajo la forma de población a fin de atraer la inversión al propio territorio y elevar la competitividad Este núcleo del work for state simpeteriano ofrece una clave desde la que reconstruir la miríada de fenómenos autoritarios contemporáneos viendo como estos engarzan con el corazón mismo de la dominación económica y no son el resultado de las invasiones bárbaras de la extrema derecha Estos cambios en la función del Estado se expresan en características como la delegación de competencias a instancias burocráticas ajenas al control democrático la tendencial reducción del Estado a una metagobernanza que tiende fundamentalmente a concentrar las competencias del Ministerio de Interior o el refuerzo del Ejecutivo que se produce con cada nueva crisis y que tiende a saltarse las vías legislativas habituales creando zonas de excepcionalidad Y, más en general, este cambio en la forma Estado y el relajamiento del vínculo entre salario y ciudadanía resulta afín con el general retroceso de los derechos de asociación y reunión de libre información, de libertad de expresión o con las tendencias al populismo punitivo Quizás una imagen extrema permite ilustrar mejor algunos de los rasgos de esta actualización Como es sabido, a raíz de la guerra de Ucrania, Úrsula von der Leyen, por ejemplo, ha sostenido la necesidad de una reforma agraria que estimule la venta de suelo agrícola a corporaciones extranjeras convirtiendo Ucrania en el granero de Europa El FMI, por su parte y como es costumbre, ha condicionado los fondos del rescate a un amplio programa de privatizaciones de empresas estatales y a la consecución de dicha reforma destinada a atraer los capitales extranjeros Al mismo tiempo, las medidas excepcionales tomadas a propósito del conflicto han llevado al ejecutivo ucraniano a prohibir buena parte de la oposición política y a introducir numerosas medidas de desregulación con las leyes del 19 de julio de 2022 las cuales suponen un fuerte atentado contra el derecho de negociación colectiva eliminan la limitación de 8 horas a la jornada laboral industrial, liberalizan el despido, etc. En este contexto, justo en este contexto, si uno entra en la web del Ministerio de Economía ucraniano después de ver el hashtag VentajasUcrania encontrará una imagen del líder del ejecutivo y un eslogan tan sucinto como expresivo Hey emprendedores, la mayor oportunidad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!